Otro día más que iba a ver informativos Telecinco porque se me hace bola, se me atraganta la voz de Matías Pratt. Yo los fines de semana, los sábados y domingos procuro no ver Antena 3 Noticias, me gusta la Antena 3 Noticias, pero no sé, la forma, la voz gangosa esta que tiene y será el mejor periodista del mundo, no digo yo que no, se me atraganta. Pero de repente pongo Telecinco para ver informativos Telecinco porque prefiero ver a cualquier secundario a Matías Pratt y de repente que me encuentro a la hora de las noticias cuando estaba empezando el telediario en Antena 3, no sé, un programa de mierda, la basura de Telecinco, algo con los lados así, y dije bueno, esto típico cotilleo de Telecinco acabará ahora. Una voz de estas asquerosa también, que es que tienen unos, lo que atrae muchas veces en televisión es una voz, aparte de un cuerpo. Si una persona tiene una voz buena, yo no valgo para televisión porque mi voz nunca me ha gustado, y hay un youtuber, chiche eso, no sé cómo se llama, de videojuegos, me encantan los videojuegos, soy fan, no le he visto nunca, se le oyes la voz, y tiene una voz agradable y te atrae. Sin embargo, en estos programas del corazón tienen a veces unos presentadores que te cuentan con una parsimonia, no sé qué, te mandan un misterio, es una de nuestras colaboradoras, ha estado en varios realities, que es la mierda de Telecinco. A ver, Telecinco que es un canal de mierda, o sea, Telecinco es basura llena de basura, que se retroalimenta a ellos, o sea, no sé, creen que... Vamos, empezó con las mamachichos, que bueno, veo unas tías buenas, que también podías poner unos tías buenos, y así conjugas y quedas bien con todo el mundo, pero ahora no, ahora ya es realities. ¿Qué son realities? Pues echar mierda por televisión, porque se han pasado del tomate, que era el cotilleo, al rosa, a la mierda, directamente. O sea, ver Telecinco es como entrar en una caja de basura, que empezó esto con Gran Hermano, pero como mucha gente, ¡ay, vamos a ver esto! Yo vi la primera temporada de Gran Hermano, creí que era un experimento científico, sociológico, y no sé qué, y la presentadora esta, Mercedes Milagra, o no sé quién, que estuvo siete temporadas, no sé cuánto, que luego marchó y cayó. De esto hablaré mañana, o mañana hablaré de la importancia de un presentador, una presentadora que a veces, bueno, se le sube la cabeza, tienes ahí al Jorge Javier Vázquez, con eso, ¡sálvame! ¡Ay, es que yo soy! ¡Eres el becario de la pronto! Bueno, Telecinco tiene buenos informativos y pierde, los manda a la mierda por culpa de la mierda de programación que tiene. Y esto es muy fácil de explicar. Yo, por ejemplo, estoy viendo cualquier programa, últimamente, pues cuando lo de la pandemia, que nos aburrían a todas horas, porque no hablaban más que de una versión, hasta dicen que hay censura en Rusia, pero, joder, anda que no ha habido en España con el coronavirus. Pues, censura. Bueno, pues yo cuando la época de que solo informaban de una parte, me ponía el Dickies, o el Divinity, y me veía programas de decoración de hacer casas y de estas cosas, ¿no? Y estaba viendo casas, 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 de estos de que te arreglan al apartamento, los gemelos y los no sé cuántos, hasta que acaban, hay 300.000, ¿eh? Tienes a los canadienses, a la de Quebec, a la del Calvito, el Tom, el John, la Hillary, y los gemelos, la madre, la hija, 300.000. Bueno, pues, como acaba a las 9 y 10, a las 21, 10 horas, acababa el programa de decoración y me ponía informativos Telecinco. Bueno, pues ya no veo tanto de esto, y el otro día, no sé qué, y de repente veo Telecinco, mierda de ya son las 8, que dices, ya son las 8, es un programa informativo. O ya es mediodía, un programa informativo. Que estaría bien, un enlace, oye, algo que interese y llame la atención a la audiencia. O pasapalabra. Vamos a ver, la gente somos también culta. Aparte de chonis y gilipollas y niñas tontas que se inyectan no sé qué mierda en los labios para tenerlos... Que bueno, esto es el... Si yo fuera mujer, denunciaba por machismo a Telecinco, primero por las más machichos y ahora por utilizar el cuerpo de la mujer para... Es que lo del edredón y la... Es que esto es mierda. Más bajo no se puede caer. Que si la es la de las tentaciones de los famosos... Mierda. Y claro, tienes dos opciones. Ver mierda, o sea, telebasura, pero telebasura, basura. O ver un canal, pues, con poco. Y entonces, cuando empezó ya los dos minutos con los labios, me marché ante la 3, que ya había empezado Matías Prats. Si tienes algo que te enganche, si hubiesen tenido Telecinco, un programa de enganche atractivo, yo qué sé, hubiesen estado hablando de la guerra de Ucrania. Un previo, pues, no sé qué, la sexta, y hacemos ya el Roca, la Nuria, la... yo qué sé, o ya son... es mediodía. Vale, pues me quedo viendo la guerra de Ucrania y luego me engancho a las noticias. O... pero si me pones uno de los labios de la no sé qué carnosa, os mandé a la mierda y me puse a ver Matías Prats. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!